Soñé que era una ave que dormía Y sueños en mi sueño yo tenía Soñé que cabalgaba en el día Sobre nubes cantaba melodías Soñé que era humano Y al cielo yo miraba Volar deseaba Y como no podía Escribía Soñé que era una ave que soñaba Soñaba que vivía bajo el agua Y entonces sus secretos exploraba Y el mundo y la aventura no acababan Soñé que era humano Y al cielo yo miraba Volar deseaba Volar deseaba Y como no podía Escribía Cuando al fin desperté Yo ya no sabía Si era un ave o un niño Y echa a volar Y echa a volar Y echa a volar Y echa a volar Y echa a volar